Música Izquierdos ahí para Osvaldo Alaniz Que viene con el despegue largo Trata de sorprender a Nahuel Va a ser gol, 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 gol 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 Osvaldo Alaniz, cuando aquí estamos viendo la repetición 90% del mérito para Alaniz El otro 10% se lo vamos a dar a Caixinha Que bien estudiado el arquero de Tigres Porque no es la primera que intentan de larga distancia Bien por el equipo de Santos Lo de Alaniz es extraordinario El golpeo de balón La tocamos, la servimos, la mantenemos Vamos para Nahuel, Nahuel Nahuel, 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 Nahuel No lo puedo creer Nahuel Guzmán, esa pelota va a gol Y qué clase de crítica De jugada Tuca Te lo hubieras devorado Se te estaba cayendo del pedestal No, se nos caía A todos A Nicolás de los Garza Estadio Azteca Y hoy hay Tietradato Duilio Nos reservamos No, no, ¿cómo crees? En la final tiene que terminar Y se va a ir Nahuel, eh? Se va a ir porque está molestado Vamos a ver, ahí está la segunda Para Nahuel Guzmán Y se va ¿Qué? Fui Mendoza a la cancha Ahí viene volando Arturo Ulises Y viene, y viene Palos Afortunadamente para Tigres Tigres todavía tiene un cambio Y el Tuca habrá de sacrificar A un futbolista de campo Medallista olímpico tuvo que ir a solos Y ahora en esta temporada de regreso Con los Tigres Ya el Tuca le ha dado la titula Sí, evidentemente Primero gravísimo el error de Guzmán Es Néstor, ¿verdad? Y después no O es el Pulpo Y después el Pulpo Mira, quiere ponerla por afuera Cuando el movimiento de Nahuel Era hacia esa zona Se le corre un poco la pelota al centro Y ya no alcanza a acomodar el cuerpo Porque venía como ferrocarril Rivas Y le dice Guzmán Qué golazo ¿Cuál es el adjetivo que se usa? No, es un porcento de gol Es una gran jugada Cuidado ¡Millán! ¡Gol! 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 ¡De Querétaro! De golazo a él ¡Gorsazo increíble! Lo que pasa en defensa Lo que le sucedió a Nahuel Guzmán Ya lo estaremos viendo En la repetición No tuvo que hacer otra Más que el Tito Villa Empujar la pelota Y por poco la falla El Tito Villa Ya estaremos viendo Cuando sale el partido Está uno a uno Es un regalo De cumpleaños De santo De navidad De todo ¿Qué manera De hacer un error? De golpear a la pelota ¿Qué puede ser aquí? Dejadés Exceso de confianza Oye Oye Si tienes para pararla Y ver ¿Qué tú estás diciendo Que el rival está Junto a ti? Si deseamos un golazo De dueñas Esto Es un error El árbitro haciendo indicaciones Viene el D Donde pega Va sobre el arco Cuidado ¡Gol! 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 ¡De las chivas! Orbelín Pineda Toma el regalo De Manuel Guzmán Que suelta la pelota Pega en el palo Y Orbelín la firma Chivas Ya está ganando Uno por cero Tito Chaberry Así es En el ataque Díaz ahí Para robar el estético A desdoblar El cuadro visitante El equipo de los cholos Tratando de generar Peligro Con este trazo Nahuel Guzmán Sale La quiere controlar Con el pecho Cuidado Se comprometió La quiere Bayro 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 ¡Gol! ¡Gol! Gol de Moreno A pase De Nahuel La verdad Tomó la peor decisión Y la decisión que tomó La ejecutó muy mal Lo hizo fácil Torpe Y Puso un clavo más Juan Mira ahí está Moreno Se mueve Se va para allá Avanza Queda libre ¿Qué no ve el portero Guzmán Del movimiento que hizo Para ganarle la pelota? Hay que cortar con la cabeza Tan fácil como esto Le quiere jugar con el pecho A lo Beckenbauer No, pero exactamente Y teniendo un rival Que ya precisamente Tigres tratan de aprovechar América Que intenta salir en la contra Atención que viene América Fuera de juego Bien señalado Híjole Muy bien señalado El fuera de juego ¿Saben por qué? Porque Nahuel está delante De medio campo Vamos a volver a ver La repetición Ahora Nahuel Ya lo decíamos Y lo molestó Lo van a molestar Claro Porque termina Haciendo contacto Con Peralta Cuando llega tarde No, Peralta es el que la mete Peralta es el que no Peralta es el que está tendido En el césped Atención Mira Atención Vean de dónde está Nahuel Si, este hombre No tiene entre Peralta no tiene entre él Y la puerta Más que un rival Uno solo El último hombre De América en defensa Entonces tiene que tener dos Si O si es fuera de juego Ahora Tengo mis dudas Ahora La realidad Entre dos Tocó para Sobis Llegó Cardona No hay falta Le quitan la pelota Limpiamente Y viene el trazo largo Pavón Va a llegar el balón Nahuel Guzmán Juega muy bien Fuera de su área Y sigue pintando Y sigue Nahuel La gente se anima Y ya la regó Nahuel Se la dejó a Cardona Viene el disparo Nahuel Se salvó por nada El equipo de Tigres También ha hecho una buena jugada El toque que vino de primera Para buscar a Germán Cano Torres Nilo Ya se recuperó Aquí no Ya, ya se levantó El toque que vino de primera Para buscar a Germán Cano De León señores Apareció el capitán Pablo Boseli Errores en el fondo Y ya de León Dos a uno La mejor defensa El mejor equipo El más compacto El que menos goles Ha recibido en el torneo Antes de salir a la cancha Hoy apenas cuatro Se está equivocando Se está equivocando muchísimo La pelota jugada Hacia atrás Hacia el patón Guzmán Que se equivoca En la salida En su despeje La pelota Va a alcanzar A golpear El cuerpo de Cano Y le queda justo A la cabeza de Boseli No le han perdonado Los errores León Los que ha cometido El equipo Reggio Montano Nahuel Guzmán ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.